En los fanfics puede ocurrir cualquier cosa, entre crossovers, entre caricaturas ¡Vamos, gordo mamón! ¡Dale, dale! ¡Oye, yo no soy eso! ¡Tú lo eres, gordo mamón! No sé cantar Entre que también ponen a personajes de Sonic como caricaturas ¡Sonic, ven aquí, amor mío, amor mío, amor! ¡Que me dejes en paz, doca de miel! Y que suenan acabar en plan... Aunque también hacen a los personajes de Dove House como furros de Sonic y... Un día, Sonic estaba corriendo por la calle hasta que algo extraño sucedió ¡Lin! ¡Para! ¡Esto no es gracioso! ¡Pero que pares, hija de... ¡Lin! ¡Ay! ¿Pero qué cojo? ¡Exacto! Hoy vamos a hablar de Sonic y de Dove House ¡Caota gofas! Ya que al parecer todos estos personajes son amigos entre ellos Según Wazpad ¡Vamos a tocar rockando con nuestras guitarras! ¡Guitarras! ¡Espera! ¡Está tocando con una chapada! Soy DreiserTV, tu recodor de confianza Y hoy vamos a ver un fanfic de Dove House y Sonic ¡Noooo! Y la descripción dice Sonic y Sammy, dos agentes de la Zone Cops Y casados, deciden adoptar un bebé albino ¡Ja! ¡Un bebé albino! Para que sea su hijo y vivir muchas aventuras ¡Qué maravilla! De hecho me salen aquí unas recomendadas que se llaman El hijo de dos dioses poderosos Y son Lincoln Loud Y al ladito están... Están abajo los personajes de... De Sonic X Universe ¿Qué? En la Zone Cops Dentro de aquella organización de policías interdimensionales Se encontraba una pareja de esposos llamados Sonic the Hedgehog y... ¡Tamu Troll! Bueno, aquí un fanart del papi chulo Ok Y de la waifu, supongo Ellos eran los dos mejores ascentes de la Zone Cops Han realizado varias misiones juntos Hasta el punto de ganarse un mejor puesto De la élite que tenían... ¿Qué? ¿Qué? Tenían una pequeña bebé llamada... ¡No! ¡Aurora! ¡No puede ser! Tendría que ser Saurora Tener una pequeña bebé llamada Saurora La cual la querían mucho con amor Ah bueno Quería tener un varón Su esposa Sammy le dijo que podían adoptar uno en el orfanato Dijo, oye, ¿tú quieres un hijo de horno? No entra más En el orfanato... ¡Movios con B pequeña! ¡Aaah! 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 Sonic y Sammy se encontraban ahora en el orfanato Donde habitaban niños de buen corazón Y monjas de la iglesia que los cuidaban En todo caso serían las... Las monjas son de mentiras Son los papás Es Sadu, esto es de monja, ¿sabes? ¿Qué? Aquí encontraremos a un niño varón ¿A quién podremos adoptar, mi amor? Mira, si me hablas con esa voz, yo me voy, ¿eh? Sin más, la pareja de esposos entraron al orfanato Y fueron atendidos por una monja llamada Mary Christmas Buen día, señores ¿Dicen adoptar a un niño? Fue hora de gastar aquí, ¿verdad? Como si fueran en un supermercado así ¿Nos quieren una manzana? Así es, señorita Vinimos a adoptar a un niño Está bien, síganme, señores Aquí hay muchos niños a quienes puedan adoptar Están entrenados y por lo menos ya saben ir al baño Bueno, algunos no Tienen todas sus vacunas, los niños, decían Sonic y Sammy miraban a los pequeños Pero ellos buscaban a alguien que fuera un recién nacido Y que fuera un buen hermano para su pequeña bebé Pero tenía que ser recién nacido de a huevo Tenía que tener ese aroma de sangre recién Disculpe, señorita Ahora que la pregunta, creo que sí Recién llegó un niño pequeño Muchos niños lo visan de vida que es muy adorable Aún no estábamos así que eso significa que está recién hecho Así que está perfecto para usted Acaba de parir, ¿sabes? Recién salito del horno ¿Ves tu multa allá con hoja? Ahí está Antes éramos cinco monjas ¿Podemos verlo? No La monja guía a Sonic y a Sammy Hasta la sala de maternidad Donde cuidaban a los bebés huérfanos Al llegar vieron tres monjas queriendo pedir su turno para cuidar al pequeño bebé Chicas, es un momento Por favor, seriedad Es mi turno de cuidar al bebé No, es mi turno de cuidar al pequeño hombre No, es mi turno ¡Saca tu perro! Todos discutían por cuidar al bebé Hasta que la monja Mary Levantó un poco la voz para llamar la atención a las tres monjas Hombre, al final el 100% tenía razón si eran antes cinco monjas Hermana, ya dejen de valer madre Dejen al bebé en paz Que no van a despertar por la puta madre Y no quiero soportar a otro bebé llorando en esta sala Perdón, hermana Mary Es que yo quería pedir mi turno para cuidarse preciosa No entiendo, hermana Sé que todos quieren tener su turno Pero estos señores vienen a verlo Así que dejen de huirpear Lo siento, señores Como que a todos le dieron el alma maternidad Después perderon un bebé Así que... ¿Qué podemos hacer? Mejor miremos al bebé Alabemos al bebé Con este bebé nunca nos faltó el palo Sonic y Sammy se dirigieron a la cuna donde dormía el bebé Al verlo, Sonic y Sammy quedaron maravillados con ver lo que veían Una pequeña criatura Era una pequeña criatura en plan Luba y Luba Tenían cabello blanco como la nieve Piel blanca Pequeño bebé se encontraba durmiendo con un chupón en la boca Y le envolvió una manta Se llamaba Silver Es... Es hermoso Sí, mira al niño, boludo Es hermoso Es su madre Es su madre Algo así, ¿no? ¿Por qué lo dejaron? Por puto Tiene un nombre Sí, señoras Su nombre es... Lincoln Hablan Lincoln Lincoln Es un lindo nombre Sonríe Sonic y Sammy firmaron los papeles de la adopción Y se llevaron al pequeño... HILCON A llegar a su casa Se encuentren con la madre de Sonic Sosteniendo a la pequeña Aurora En sus... ¿Qué querés? Rápido La bebita ya los extrañaba Soy Barbie Besos, mil besitos Así es, mamá Ya trajimos a un nuevo... ¡Grada! ¡Joder! Ya trajimos a un nuevo miembro de la famí... ¡Famílie! ¡La familia! ¡Famílie! Salina pudo ver que la esposa de su hijo llevaba en sus brazos a un pequeño bulto Era un cadáver Ah, ok, ya ve... Salina pudo ver que la esposa de su hijo llevaba en sus brazos a un pequeño bulto Damon, tú haces de Aurora Ay, gracias Ya trajimos a un nuevo... ¿Puedo verlo? Coño de la madre, hermano Llevo acá casi cinco minutos y no me has dicho hola ¿Por qué no me dijiste hola cuando entré? ¡Uy! ¡Uy! Trajimos, ¿por qué está fallando nuestra relación? Por eso está fallando Está bien que no me digas que me amas pero que ya no me saludes, coño Ah, no es cierto, pero que siga, ¿no? Sonny tomó a su pequeña hija Saurora y Salina se acercó a Tammy para ver al bebé Salvino Es que, a ver, se supone que en el Sound Cup, en la Sound Cup, que es una dimensión diferente Todos los hombres empiezan con Z Entonces, pues... Ah, entonces no puede existir ni un solo nombre que no empiece con Z Ok, ya, ya, ya Todo perfectamente claro y aclarado Es muy adorable ¿Cómo se llama? Se llama Lincoln Y es ahora nuestro hijo De pronto el pequeño bebé comienza a despertar Y Sammy, al verlo, llamó la atención de su esposo, Sonic Sonic, rápido El bebé está despertando El bebé, al abrir los ojos, eran de color azules como el cielo Sonic, conmovido Son muy hermosos Sonríe Hola, Fincon Yo soy tu padre ¡Míralo! Ay, Sonic, volviste a inhalar cocaína Sonic, deja el vicio Sonic, sacate el vicio que yo ocupo Y yo soy tu madre, Sammy Y ella es tu hermana, Aurora Y ella es tu abuela y ese es el perro ¿Esto es la planta? ¿Esto es el papá? Y este es tu tío, saca Es el tío, sacate la bebé La pequeña bebé se sonrojó Al ver a su hermanito reír Y rápidamente hizo ir a los brazos de Sammy No me diga que esto va a tener alguna especie de relación Hermano Son tan agradables Y más cuando Aurora lo abraza Mmm... Yo soy el macho de macho 11 años después Desde una habitación se encontraba el chico albino de 11 años dormido en su cama Pero no estaba solo Al lado de su cama se encontraba una grisa rosada abrazando al chico con mucho cariño Demasiado El albino comienza a despertarse y se levantó de la cama Y vio que su hermana Aurora seguía dormida ¿Vo otra vez en mi cama? Fincon comienza a mover hasta Aurora hasta que ella despertó Aurora, bostezando Buenos días, hermanito ¿Qué haces en mi cama otra vez? ¿Acaso no puedo dormir con mi adorado hermano? Bueno chicos, basta de tardar Equipajen para ensayurar Ok, papá Zunix se va dejando Soros a sus dos hijos Cógeme ahora ¡No! ¡Litos! Mira al Héctor ¡Uy, será un nuevo tío en la escuela! Esto ya se va a convertir en una historia porno, yo sé Nosotros estamos... Dice, a ver, a ver, ¿cómo termina el capítulo? Termina... Entonces la puso contra la pared... ¡Ay, no! Y eso sería todo acerca de Doghouse y Sonic Por ahora ¿Qué opinas del... Delicioso? O sea, el... En los fanfics Según Whatpad Dejadme como siempre la respuesta en los comentarios Y hablando de comentarios Un saludo a... Mamora012 ¿Qué opina del yaoi? Pues no, mi fiela Pues no, mi fiela Eddie Brienne Es una forma de expresión y liberación personal y cosas así Todas las amigas que tengo son fans del yaoi ¿Has dicho yo? No Daana Castillo La pregunta está de más cuando es muy ocio Es muy fácil Es bendito que hasta Diosito me gusta Yo bendigo al sonado Mardín Ori Se ha dado en todo el vídeo No No César Escamilla Y la adección del vídeo es que deis el deshijo de Shadow y Sonic ¿Papi? No Si te ha gustado este fanfics compártelo por internet Y con tus amigos Y con los que no también Para que puedan disfrutar del... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.